¿Ya pasamos? La línea de árboles ¿Qué entendemos por línea de árboles? Mi amor, línea de árboles Un arbolito a la derecha Una línea de árboles, ¿o no? ¿Para dónde hablamos? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? Eh, izquierda me parece ¿Dónde está la tranquila y el molino? ¿Lo viste? Eh, tranquila si hay un montón ¿Molino? ¿Molino? No, no, no ¿Tenés bien en mapas, eh? Sí, no, 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 está bien Acá incluso, no sé, le dibujaron un perrito ¿Será que hay un perrito de...? ¿Cómo es una cargada? ¿Cómo te van a dibujar un perrito? Los perritos se mueven, no sé ¿No se ve que hay una tranquera con un perrito? Bueno, dobla, cuando puedas dobla ¿Para dónde? Dobla para... ¿Para? Dobla para... La derecha ¿Para la derecha? ¿Qué haces, amor? ¿Estás limpiando? Es un asco, esto, mirá lo que es esto Mirá, todo polvo por todos lados No, pero está bien No, no está bien No, yo quiero todo esterilizado Es una deformación profesional Yo no tengo ganas de hacer nada Escuchame, nos quedamos ahora, mamá Porque te echa un asco en la casa Nos quedamos ¿Qué me importa la casa? ¿Te parece que nos quedamos? Sí, nos quedamos Hacemos un fueguito Uy, al fin solo Hola Hola, vengan Los chicos Qué alegría Hola, dime Te ayudo Hola, gracias Hola, gracias ¿Qué haces, Mía? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, Mía Muy bien Hola Federico Ibáñez El partido de Mía Cuando vos te conociste yo era el ex El que se estaba out Pero ahora estoy reíndo Bueno, trajimos una torta Ay, ay, qué fría Ay, Fede, está todo en él Mirá, la mexicana del baú La moda para aquí Yo limpio, yo limpio Un buen pesito de freezer y el revivo No, 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 no tenemos luz No tenemos agua caliente No tenemos caseros Estamos sin nada Pero igual, compartimos la nada ¡Re divertido! Una experiencia nueva Muy, muy, muy divertido Pero nosotros nos vamos a un hotel Esa es buena idea Esa es buena idea Acá en la ruta hay uno, es divino Es una estrella El agua caliente te la debo Pero perfecto Lo vamos a encontrar Refrigeramos un poquito la torta Volvemos para el hotel Buenísimo No, mi amor, no Somos solidarios No se falta Así es divertido estar todos juntos acá Vale, dale, dale Me prometes una segunda luna de miel ¿Sí? Sí ¿Verdad? Bueno, y ahora que No, no, no Una tontería Bueno, bueno ¿Me ayudás? Bueno, bueno Todo bien No se preocupen Que hablando de fútbol Enseguida se van a hacer amigos Vamos, cocines Vení, vení por acá